Amor mío, muy buenos días. ¿Cómo amaneció mi princesa? ¿Cómo estás? ¿Qué hay de bueno para este otro día? Espero que hayas tenido una noche maravillosa. ¿Qué hay que has soñado conmigo? Y como también que tengas un lindo día y que pienses en mí como también yo pienso en ti. Porque tú eres mi vida, mi amor. Quiero que sepa que este amor hacia ti nunca deja de crecer, siempre va creciendo. Te amo cada segundo, cada minuto, cada hora y a cada día. Te amo más de lo que te imaginas. Feliz día, mi vida. Te lo desea la persona que más te ama.